En los Pilar Bautismo, cantaron los mis señores Día viejo amaneciendo, la luz del diálogo Levantate de pañal, mira que ya amaneció Levantate de pañal, mira que ya amaneció Levantate de pañal, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jardines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser de año, te venimos a cantar Ahora los días de los brazos yo ¡Eso es, señor! ¡Otra! 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 ¡Otra... ¡Otra! Las estrellas se visten de gallas y de luna serena de encanto Al saber que hoy es día de tu salto, Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de aventura